... Esto es al día y la tarde, la tarde que venía cálida y cargada de expectativas, se ha desinflado por la fría comparecencia de Mariano, que ha decidido ignorar el ultimátum de Rivera, aparcar las condiciones, eludir algunas trampas colocadas por Ciudadanos y empezar el cuento por otro sitio. Como queriendo recuperar la iniciativa, la que perdió el mismo día que Rivera le puso seis condiciones y un requisito previo. Rajoy ha dejado pasar ese toro. Le ha dejado que dé vueltas al ruedo durante siete días, a la espera de que el PSOE admita la formación de gobierno, que es una condición que no está entre las seis de Rivera, pero que es la fundamental. Con el no de los escaños socialistas no hay investidura que valga y si no puede haber investidura, Mariano debe de estar pensando ¿para qué nos vamos a meter en otros gastos? El PP no ha venido a hablar de condiciones, ha dicho esta tarde Rajoy. En algún punto de esta última semana ha cambiado de estrategia, porque cuando Rivera le sorprendió con su documento de condiciones para la negociación, el martes de la semana pasada, Mariano dijo que tenía que consultar esos puntos con la ejecutiva de su partido. Para eso se convocó al comité ejecutivo, para las condiciones. Por eso, en el comité han faltado algunos dirigentes locales o regionales, afectados más o menos por casos en los que están investigados. Ahora Rajoy, ahora nos dice que hemos estado esperando lo que no iba a suceder, pero lo cierto es que fue él el que convocó a los suyos para una semana después, es decir, para hoy, quizá como forma de quitarse la presión de un Rivera que apremiaba y exigía a Mariano una fecha para la investidura. Fecha que tampoco tenemos, porque Mariano se niega a precisarla. Rajoy ha decidido no tirarse en plancha como la velocista Miller, no vaya a ser que Sánchez siga en el no hasta el último minuto. Porque si Sánchez sigue en su negativa, ¿de qué sirve decirle sí a las seis condiciones de Rivera? ¿Y de qué sirve fijar una fecha para esa investidura? Así que seguimos encerrados en el laberinto de Creta y sin poder salir. El único avance tímido de este miércoles de Ferragosto es que Rajoy tiene carta blanca para negociar, una luz verde que le deja las manos libres para urdir acuerdos y dos reuniones nuevas, una mañana de Rajoy con Rivera y una cita próxima, seguramente también esta semana, con Sánchez que le serviría al postulante para decidir si finalmente se convierte en candidato oficial y se presenta de una vez a la investidura. Pero Sánchez, de regreso en la meseta, tampoco se ha traído ninguna sorpresa del verano. No ha venido con regalitos, insiste en su no hasta el final y se apunta también a los ultimatos. Le da dos días a Rajoy para que le ponga fecha al trance de ser investido o para que lo deje de una vez. En todo este juego que contemplamos, con estupor y con cansancio, hay una soterrada intención de acabar con Mariano. En el artículo que publicó hace unos días en el diario El País, Rivera insistía en que Mariano no es el hombre más adecuado para presidir un gobierno de España en esta hora, pero no hay otro. Y dos de las condiciones que le ha puesto como ineludibles están orientadas a moverle el suelo y cortarle la cabeza, la limitación de los mandatos a dos y la apertura de la comisión para estudiar las finanzas del PP como si lo de Bárcenas fuera el único escándalo sobre el que conviene poner el foco continuo del Parlamento. Al otro lado, en las filas socialistas, y Zeta era ayer el encargado portavoz de poner sobre el tapete la idea de que para una abstención del PSOE se necesita un trofeo, un premio. Y ese no puede ser otro que la cabeza de Mariano. Y si no lo consiguen, están dispuestos a forzar unas terceras elecciones. El no a Rajoy se combina con una falta total de alternativa. Ni existe ni va a existir, por mucho que desde Podemos se siga deslizando la idea de que están disponibles para armar un gobierno con toda la declinación de la izquierda y con sus derivados. En todo este juego irresponsable de bloqueos no existe un proyecto nacional, tan solo una mezquina colección de intereses personales. La crisis de ideas en la izquierda ha llegado hoy hasta la descoordinación y las posturas contradictorias en el caso Otegi. Hoy hemos escuchado decir a Meritxell Batet con estupor, el nuestro, que Otegi se puede presentar al Endakari porque ya ha cumplido con la justicia. A Batet le da igual que Otegi siga inhabilitado hasta el año 2021. Le debe de parecer un pequeño detalle que conviene pasar por alto. Que Batet quiera indultar a Otegi no quiere decir que los tribunales deban asumir esa absolución. Sorprende y escandaliza que ahora se quiera inaugurar y engrasar con impunidad, con la presión de los etarras y la complicidad de algún tonto útil, la puerta giratoria que lleva de estar pegando tiros directamente a los escaños del Parlamento Vasco sin mediar ni una pequeña disculpa por las flores cortadas a fuego. Esto es Al Día, las noticias en 3D Televisión.